A ver, vamos a probar la máquina de helados, a ver si en realidad funciona Creo que ya me debitó 50 soles y la máquina todavía dice, espere por favor A ver, vamos a ver si sirve Creo que golpea aquí para cancelar, no sé, pero ahora no pasó nada A ver, inserta la tarjeta, por chip A ver, presiona ¿Dónde? Bueno, ya insertaste la tarjeta, ahora para desbloquear Ahora vamos a ver, está cargando Retira la tarjeta Ahora vamos a ver Vamos a ver si es que abre A ver, ¿ya puede desbloquear el congelador todavía? A ver, intenta mover las puertas Nada, no La otra Tampoco Ninguna de las dos Ya nos estafaron A ver, ahí ya Yo no sé qué está pasando aquí No Muy bien, parece que no sirve este sistema Mira, pero aquí dice, elige tu helado Favorito, toca la pantalla para que puedas comprarlo Ah, ya, primero tenemos que elegir el helado A ver, elígelo Primero, hay que pasen los segundos A ver, cancelalo Ya Vamos a dar otro registro Pero dice, por favor, pase la tarjeta Ya, inserte, pase la tarjeta Espera, espera, espera Muy bien, parece que este helado aún está en beta Creo que no acepta absolutamente nada Supongo que algún día funcionará Así que por el momento no vamos a comprar nada Porque estamos ingresando al sistema Creo que lo vamos a colgar Uy, creo que ya lo malogré No sé qué está pasando aquí Que ya me estafaron Muy bien, ahora ya te cobraron el helado Así que Va a ser en vano Bueno Para mí que de repente va a venir un anfitrión acá Así que bueno, eso es todo por ahora Y no podemos desbloquear esta máquina de helado Entonces nos retiramos Nos quedamos con las ganas de comer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.